Esto algo me está matando muy adentro Y esta soledad me tiene mal Vacío en mi orbe y sin tu amor me encuentro Yo me encuentro Y dile a la luna que regrese por mí Que me ha llevado el corazón cuando me fui a dormir Dile a la luna que regrese por mí Que me ha llevado el corazón cuando me fui a dormir sin ti La llama de este puro amor sigue ardiendo Y no se apagará por tu marcha Recuerdo aquellas noches que tocábamos el cielo Mi cielo Dile a la luna que regrese por mí Que me ha llevado el corazón cuando me fui a dormir Y dile a la luna que regrese por mí Que me ha llevado el corazón cuando me fui a dormir Y dile a la luna que regrese por mí Sé que me ha llevado el corazón cuando me fui a dormir Y dile a la luna que regrese por mí Sé que me ha llevado el corazón cuando me fui a dormir sin ti Chau Sí Sin ti